Música Bienvenidos sean ustedes a la mesa más controversial del fútbol mexicano El día de hoy tenemos unos temas muy cabrones Aquí en Fútbol Enchilante, primero que todo presento a mis compañemos Compañeros también Es que soy mosquiteres, soy un neum Aquí a mi izquierda presento a mi compañero Irán Prieto Santa ¿Cómo estás? Bien, aquí un gustazo toda la mesa ¿Cómo estás? Muy buenas noches Ahí en casa, saludos Feliz de estar aquí platicando de esta situación Vamos, avísale a tu cara, avísale a tu cara Y aquí a mi derecha tengo a mi compañero Klaus Marín ¿Cómo estás? Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente platicando de fútbol La pasión manda Tú eres Marín, ¿cierto? Yo soy Klaus, Klaus Marín Klaus Marín ¿Tienes que ver algo con Alex Marín? ¿Con Mia Marín? No, primos, primos Primos, ok Ellos son primos, yo no tengo nada que ver con ellos Ah, son de Monterrey entonces Sí, sí, sí Y aquí a mi derecha tengo a mi compañero Chris Marquez ¿Cómo estás? Buenas noches a todo el público Van a chatar a la audiencia Si me notan molesto el día de hoy Tengo mis razones Bueno, ahora nos las dices Ahora nos las dices Aquí a mi izquierda tengo a mi compañero Federico Peterson ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes Grandes conocedores del Balón Pie Gusto, un placer nuevamente Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar La lista La lista La listita ¿Qué pasó? ¿Por qué no vemos a las chivas? Puro mexicano ¿Por qué no vemos a las chivitas, mi Prieto Santa? ¿Por qué será? La verdad No sé, el Tata está ciego El Tata está tonto No sé No sé qué pasa con él Pero el Funes Mori no falta Ahí está el Funes Mori ¿A ti qué te parece? Yo creo que la verdad es un error garrafal Tienes un Ramón Ramírez No lo convocas Tienes un Gusano Nápoles No lo volteas a ver Tienes también a uno Al Cabecita tampoco lo están llamando Al Cabecita no lo están llamando Uno más raro Una persona que todo el tiempo ha demostrado Que sabe jugar al fútbol Ni siquiera fue mencionado esta tata Mi querido Márquez No viste la convocatoria, ¿verdad? No Al final de cuentas yo creo que Ahí el Tata lo que tiene que hacer Es reconsiderar y decir Benji Price Benji Price no puede estar ahí Si mete un argentino puede meter un japonés ¿Y Steve Huga no le puede meter gol a Benji Price? Benji Price está lesionado Está lesionado Yo tiene años desde niño que no lo veo Pero estoy seguro que puede dar un buen papel Su desempeño bajó desde que se rompió el piecito Si se rompió el piecito Si se rompe, no se puede ¿Por qué Benji Price y no Richard Tex Tex? Eso Eso Es una gran observación No, David, la verdad te digo algo Yo me quedo con Benji Price en lo personal ¿O por qué no metemos a Acevedo? O Acevedo a la TikToker Puede ser también Es muy buen candidato Pero bueno, entonces tenemos un Ochoa Parece más que una coladera Una coladera Una coladera ¿Quién más? Coladera a tu mujer No, tampoco me llevo así, ¿eh? Yo no te estoy faltando el respeto Quisiera faltar el respeto Te digo chinga a tu madre Pero no te lo voy a decir ¿Dónde está? Es hombre también, ¿no? Es una broma, ¿no? Es una broma No, esto es una broma Yo digo que vamos a ponernos serios Porque la gente Es que tu mamá es hombre Sí, la verdad Mi mamá es hombre Es de la nueva comunidad Trans, LGTBI, GTI, GTR ¿Gran turismo? ¿Es de gran turismo? Es de gran turismo Pero bueno ¿A cuánto corre? Está como unos 300 por hora Si quieres le salgo Y traigo a mi mamá No, tranquilo Si quieres le salgo Y traigo a mi mamá 4-3-3 Debe de jugar así El Tata Martino Otra vez Debe de jugar Con los mismos En la zona 12 En la zona 14 Y en la zona 16 ¿Qué piensan? ¿Puede jugar así? ¿Le podemos ganar A Polonia, Argentina Y a Arabia Saudita? ¿Sí o no? Mira, por ejemplo Con Argentina Lo que se tiene que jugar Es un 10-1 ¿Cómo que un 10-1? Bueno, son 12 jugadores Cabrón Este, bueno O sea, me refiero Que todos bajen Ah Y agregamos a un jugador Ya cuando veas Que Jan con eso Se pueda pasar el balón Y Messi está pasando A 10 personas Metes uno más Bueno Yo creo que el problema No es Argentina Yo creo que Argentina Lo vamos a sobrepasar Muy fácil No, Argentina no es un problema El problema es la selección de Argentina Pues Argentina Pues también están comiendo allá ¿Qué se come de Argentina, por ejemplo? Creo que ahorita No están comiendo mucho, eh Ensaladas Hay problemas ahorita Pues Argentina no es el problema El problema es La selección de Argentina Jugando contra México Es que Argentina En los mundiales no crece México se crece en los mundiales No hemos visto anteriormente Argentina no Argentina se hace chiquito Pequeñito Lo que pasa es que Argentina Viene Messi y Argentina No, a ver México México siempre se crece Con las selecciones poderosas Por ejemplo Chucky Lozano Con Alemania Medía 1.70 Y luego medía 1.85 Lo vimos ahora contra Haití O contra Perú Yo no lo vi Pero te creo Sí, sí, sí ¿No te gusta el fútbol a ti? Sí, sí me gusta Pero no lo vi ese día Tenía unas cosas que hacer Pero le creo No creo que esté sentado aquí Porque no sabe hablar De lo que está hablando ¿Qué formación deben de poner? Prieto Santa La misma que Chivas pone No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no Depende Depende A ver ¿Como las Chivas en el FIFA 12 O como el de ahorita? No, no, no En el FIFA 12 Ah, bueno Puede ser posible O el de Liga Mexicana O la de... Chivas USA Sí, sí Chivas USA del FIFA 2012 Ajá Pero el de ahorita ¿Qué es? O el que vendían en Konami Ajá, justo Pero ¿El de Xbox o Play? No, no, no El de Play Ay, ay, ay La verdad es que sí me quedé pensante La verdad Por poco te digo ¿Y metes a Roberto Carlos de delantero? Por eso a Roberto Carlos Y modificas a los jugadores ¿Qué quieres es 20 a Rogelios Funes Mori en la selección? No, no A la cabecita Rodríguez Yo insisto que metamos a la cabecita Rodríguez No entiendo por qué no lo han convocado ¿Tú meterías a la cabecita? No, metería a la cabecita ¿Qué pasó? Barras Barras A ver, a ver, a ver A ver, les pregunto Les pregunto No puede jugar el cabrón Es aquí en México Necesitamos un delantero matón Necesitamos un Jair Borghetti Un Zagge Pero cómo mancharito Pero cómo matón A ver, ¿no has visto sus streams? No mata a nadie el güey No mata a nadie No mata a nadie No mata a nadie O sea, que de ejemplo ¿Qué KD tiene más o menos? ¿Eh? ¿Qué KD tiene ahí en el Warzone? Es este, el guisante 12 No, KD es ese ¿Cuántos mata, pendejo? Ah, pendejo, perdón Sí, o sea Es un 1.5 Yo entendí a ID también Más o menos O su KD Su KD Sí, no, y no Y aparte se desespera Está gritando Hace streams Imaginémonos cosas chingonas Dicen Brother, no pasaron del cuarto partido Claro Y lo quieren convocar Ya sé cuánto no pasaron No es culpa del chicharito Es culpa del chicharito Que en México no haya pasado El cuarto partido Es culpa del chicharito No manifestó bien, güey No manifestó bien Cosa que... Sí, 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 sí Chicharito, el guisante Esta persona tendría que estar En la selección de Qatar ¿O no? No, en la de México Claro que sí Tendría que estar en la de México Bueno, en la de México Es otra cosa No voy a ver ¿En la selección de Qatar O en la selección de México? No, espérense Yo me apendejé En la selección mexicana En el mundial de Qatar Es lo que quería decir ¿Pero la selección de fútbol? De México De este país De este país Pero de póker O de póker No, no, no A ver, va de nuevo la pregunta de la noche Porque creo que hubo una pequeña confusión O todos estamos de la chinga No, porque estoy muy pendejo Porque no te entiendo A ver Chicharito O estamos muy pendejos los cuatro O tú no te estás explicando bien Yo creo que estoy de la chinga Pero yo creo que de cuatro Venga Va toda la pregunta nuevamente El Chicharito El futbolista El guisante El ex Chivas El ex Ángeles De los Ángeles De Azul De Azul Chavo, el rapadito Sí, cabrón, ya, pregunta Tendría que jugar en la selección mexicana Que juega en México De la República Mexicana Que está armada por América Pumas, Chivas De Caxa, San Luis Ya va a acabar el programa, cabrón Ese, ¿ya lo ubicaron todos? Todos, perfecto Sí Tendría que estar presente en la selección De México, el que ya diga En el Mundial de Qatar Que Qatar es un país Que está ya por Irak, Irán Puta madre Afganistán En el Medio Oriente O no tendría que estar Es la pregunta Depende A ver, ahorita Búscalo en Google, cabrón A ver Ah, chicharín Es el del Warzone Javier Hernández Porque hubiera dicho Nada más el chicharín Ya El chicharín Nada más debe de decir El chicharín A ver si ya O el grasa Que si puede No, no, no No, él no No merezca la selección A ver Ahí en casa Aquí en la mesa La duda que hemos tenido Desde hace Algunos meses Es lo siguiente La novia La novia de Rafa Polinesio ¿Es real? Pero por supuesto que sí ¿Cómo es real? Yo un día los vi en persona Un día los vi en persona ¿Cómo va a ser real? Se estaban besando Pero le tapaba los pelos De Rafa Polinesio A ella Y no le vi la can Pero es real Es real ¿Cómo va a ser real? Es real Yo no creo que sea real Dios Muchos chavos mienten En redes sociales con las novias Yo nada más te quiero compartir algo Para pertenecer Mira Yo nada más te quiero Te quiero decir algo ¿Alguna vez en tu vida Has ido a un concierto de gorila? Eh, sí Sí ¿Pero qué tiene que ver? ¿Tú sabías que ocupan hologramas En sus conciertos? ¿O Daft Punk? No, son reales Daft Punk ¿Se ve? Al, para ti es real Claro, por supuesto O sea Claro que sí lo es No se ve en los hilos Ni se ve en la mano de la persona Pero obviamente ¿Juan Gabel está vivo? Sí ¿No? ¿Mi corazón? Está vivo ¿Y por qué sería real? ¿Y por qué sería real? No, a ver Pero te estoy diciendo que yo los vi ¿Cómo va a ser real? A ver, puede ser un moped Puede ser un moped Puede ser un holograma ¿Cómo va a ser un moped de esto Gabel? ¿Cómo va a ser un moped? Pues igual está ahí Puede no ser su novia Puede no ser su novia Mira, posiblemente puede ser un maniquí con peluca Y por eso siempre le está ocultando el rostro Y le baja el cabello Si tú fueras una persona Por ejemplo un robot Imaginemos que somos un robot Vamos a suponer que eres un robot Obviamente tienes que taparte la cara Entonces el problema en el que te meterías En el mundo En la NASA En los Estados Unidos Si se dan cuenta Claro Que estás con un androide Pero a ver, a ver Yo tengo una pregunta Rafa Rafa lo hemos visto todos en sus conciertos Pero para empezar Rafa Cuando está desnudo Y le hace así ¿Tú crees que va a tener una novia? Debe tener un chico Mira, si me lo preguntas La pregúntamelo también Así pregúntamelo La Rafa La Rafa Polinesio La novia de Rafa Polinesio es real ¿Sí o no? Yo te voy a contestar con otra pregunta Para empezar ¿Ese Rafa Polinesio Es el verdadero Rafa Polinesio? Es que es a lo que yo iba a preguntar Es a lo que yo iba a preguntar Porque la novia puede ser real El que no puede ser real Público es Rafa Polinesio Vamos a ver unas imágenes A lo mejor De cuando empece su carrera Al de hoy A mí me da muchas dudas A lo mejor ¿Es una máscara? Es otro Es otro Es su terminator Mira el cabello O sea, definitivamente Pueden haber algunas operaciones Sí, claro Pero hay algunas cuestiones de salud Pero hay unas cosas ahí Que definitivamente Ni me cuadra la altura Ni me cuadra la belleza Ni me cuadra la guapura Es más El muñeco ni siquiera se parece El muñeco de los Polinesios Aquí ya lo tenemos Totalmente ¿Cómo le van a hacer los jugadores Para juntar su álbum Panini Allá en Qatar? ¿Tú crees que no les va a afectar eso mentalmente A la hora del partido? Debe de haber puestitos ¿Cómo van pues? No pueden ni tomar en Qatar Si va a haber un puesto Eso es algo No, no es distinto En Qatar no se puede ni tomar ¿Tú crees que van a vender las estaciones? No, no El problema del país No, no El reconociendo a la gente El metro de aquí de México Mira, para empezar El periódico al metro allá Ah, claro Si se vende el metro ¿Se vende el metro? ¿Cómo se vende el metro? El metro degollado Mira, eso es algo que tiene que resolver Que era la Panini Y su esposa ¿Cómo van a hacer la Panini? ¿Cómo van a hacer la Panini? ¿Cómo van a hacer la Panini? ¿Me estás diciendo que Me estás diciendo que Ella no es la dueña del álbum Claro que no No, es la dueña de la empresa Claro que no Es dueña de la empresa Pendejo Por eso Entonces Ella está responsabilizada A llevar cuando menos Cinco cajas Para que la gente tenga algo Que comprar Ella es la dueña del álbum ¿Cómo el cabrón de los jugadores Va a tener su caja Cuando llegue a Qatar Puede ser Llega Tus pelis Tu caja Tu álbum Tu álbum El doblado ¿Qué tiene que ver El álbum Panini Con que van a Qatar vinos? ¿Cómo que van a ir a Qatar? Qatar vinos Qatar es un país Sí Ah Perdón Yo entendí que iban a llevar el álbum Y que iban a ir a Qatar No Estamos hablando de fútbol A mí lo que me indigna es ¿Por qué si hay un álbum ¿Por qué si hay un álbum Del mundial? ¿Por qué no hay un álbum De Dragon Ball Super? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que no ¿Por qué no te hayas enterrado? Esto es aquí Vives en una cueva No Yo vivo al lado de un puesto de periódicos He preguntado todas las mañanas ¿Dónde está el álbum de Dragon Ball Super? ¿No está? ¿No está? ¿Vives en el puesto? Sí Aquí Pimo Yo lo reño Vamos en orden A ver este es el Adrenalin Es diferente Es diferente Y miren Ese se llena con pinches cartones de Nutrileche O por qué ver cómo viene así Ese viene de su carita Es el Adrenalin Es diferente Es diferente Es de gente que conoce Eso te sale Sí le impresionó ese güey Mira Pero si no tienes este Pues entonces no No estás diciendo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No estás aventando cosas Nos vemos en la próxima edición De fútbol enchilante Nos vemos en la mesa Que Catar no sea Catar limos Y que Panini Bueno, que entonces Panini Cate los vinos en Catar Y que Chicharovalle me pele la verga entonces Yo te respeto y te quiero mucho Seguro gritas de mucha alegría Te mando un beso en tu hermosa boca Obviamente con tu consentimiento ¿Qué pedo ya? Así está bien, ¿no? Si te gustó No La verdad es que no Estuvo medio de la verga No, muy de la verga Pero no es por intentarlo Cuídate mucho Bye Buen video ¡Gracias! ¡Gracias!